Mi comunidad, ¿cómo estamos? El de hoy les voy a arreglar un poquito la vida Les voy a ahorrar dinero y les voy a ahorrar tiempo Supongamos que ya tienen un Proyecto en el motor de render Que quieran, estoy usando D5 de ejemplo Pero es el motor de render que quieran Se deberán ir a su ajustador Van a elegir, no sé Para desarrollar una foto Al azar, vale, no sé Puede ser esto por ejemplo Pues sí, vamos a dejar Esta de ejemplo para que vean, dicen Ok, todo está bonito, pero podemos Podemos mejorarlo Nos vamos a ocultar unas Unas piezas Que no nos interesan de momento Y vamos a sacar nuestro render Le ponemos el nombre que sea Y vamos a mandarlo a render Ok, vamos a esperar a que termine Para enseñar un poco de la magia Ha terminado Ahora vamos a abrir Photoshop Tantito para poner ahí de reserva El render que hemos creado Muy bien, que es este de aquí Pero vamos a arrastrarlo Vamos a soltarlo Aquí está Vale, tenemos nuestro render Vamos a hacer coqueto Ahora vamos a abrir Dos Tanto crea Como bigjpg.com Ok, aquí entra la magia Nos vamos a ir aquí a Enhance Aquí vamos a soltar Nuestro render Ya está aquí cargado Si tú no estás pagando Te va a dar acceso nada más Hasta esta resolución Que puede ser muy buena Para mucha gente Suficiente para un modo profesional Pero si tú estás Ya sacando renders En 4k o superiores Tienes que pagar Por el extra Ok Vamos a darle aquí Para que nos mejore Nuestro render Digo, ya que no sé Si quieren poner un prompt Personalizado Cambiar más cosas Pero así como está por defecto Nos va a mejorar mucho Nuestra imagen Muchas veces puede haber Errorcillos Otras no Pero vamos a esperar Ahí tenemos Muy bien Aquí está el original Aquí tenemos la magia Vean Principalmente la mejora brutal Está en la vegetación Como pueden ver Ahí está brutal Hay cosas que vamos a Editar en Photoshop Porque dices A mí sí me gusta mucho Que se respete Mi textura original Vamos a darle Clic derecho Download Download Perfecto Y aquí tenemos los dos Vale El original El nuevo Para que vean Que bonito Digo Una vez que lo descargues Se va a ver mejor que aquí Pero para que vean La brutalidad La brutalidad De las mejoras Pero hay cosas que dices No No me gusta Como represento Otros detalles Pero la vegetación La quiero utilizar Y qué pasa Si yo estoy aquí En Photoshop Y yo abro Mi archivo Tiene esta escala Bien Que de todos modos Tú podrías cargarlo Y reescalarlo Al tamaño Y si Poca gente Podría Podría notarlo Miren Ahí está Hasta cierta distancia No lo vas a notar Pero ya acercándonos Como donde entra El que Se ve mejor La resolución Original Que está en 4K Que esto Que obviamente A esta distancia A lo mejor No lo notas Y Y la idea Es que tú Puedes hacer también Como les dije Aquí es donde podemos Hacer algo de magia Para el tema Del Photoshop Vale Eh Donde Podemos Estar borrando Pinceles generales Este por ejemplo Y Hacemos un poquito Ahí de magia Le decimos Este si quiero Que se conserve Como el render Original Parte de aquí Si me gusta Digo Puede hacer magia También con la inteligencia Artificial De las nuevas versiones De Photoshop Pero ahorita es de rápido Nada más Para mostrarles Así un aire Yo borro esto Etcétera No Y ahí está Esto aparte Digo si la conservamos Del original Pero no es lo mismo Dices Quiero tener Toda la resolución La magia Para que quede A la par Y no perdamos nada Para eso Nos vemos aquí Eso sí Tiene un límite De peso Base Yo por defecto Renderizo en D5 En PNG Que me gusta mucho Ese formato Para impresión Pero te recomiendo Miren Yo puedo poner aquí Este Hay veces Que el peso No te lo va a permitir Hay veces que sí Si no te dejar Este peso Conviértela en JPG Sea de tu mismo software O en Photoshop Exportala como JPG De manera digital No pierde calidad Y te va a dejar Ahora vamos aquí A darle en iniciar Esto nos va a permitir Denle en foto Para el tema de renders Subir la resolución Nos vamos a ir aquí Subirla para el 4K Reducción de ruido Vamos a poner un punto medio Y le damos en OK Vamos a esperar A que termine Termine el proceso Vale Puede ser segundos A un par de minutos Dependiendo del tamaño Y la calidad de la imagen Una vez que termine Le damos en descargar Y obviamente aumenta muchísimo El peso Nos pueden ver aquí De 4.2 megas A 37 Y pues ahí La diferencia Vamos a abrir Esta La nueva Y esta es la vieja Vamos a rescalar La vieja Vean Como cambia la nitidez Esa es la original Esa es la nueva Vean como cambia la nitidez De todo Ven Nos mejora todo Y eso se va a reflejado En todo También aquí Lo original Que se ve borrosa Esa es la nueva Y eso ya nos va a servir aquí Ok Montamos la mejorada Y ya solo De la que ya habíamos borrado Con control Selecciono el área Y de la mejorada Le damos control J Y listo Ya tenemos El montaje Bien Ya nada más Tú quieres Le borras Algunos detalles Extra Igual como Esto de aquí Puede ser Nada más detallitos Que digas No No me encanta Todo lo demás Se ve bastante bien Vean Tenemos Parte original Parte mejorada Con la inteligencia artificial Que si bien Esta vegetación Puede ser bonita Mucha de la que viene En D5 O en Vray O en En muchos motores de render Que ya cuentan Con bibliotecas propias De vegetación Realmente lo hace genial La nueva IA Ok Crea Lo hace genial Y como les dije Si no quieres pagar En Crea Ambas Lo padre Lo que les acabo de recomendar Es que son Es que son gratuitas Tanto Crea Como BigJPG Y no solo eso Sino que no tienes Que crearte una cuenta Fuerzas De alguna manera Es aquí no tienes Que crearte una cuenta Aquí a lo mejor En Crea Si haces tu cuenta Como sea Para que tengas Tu biblioteca personal Pero y si no Las puedes usar Y esta de BigJPG No tienes que generar Ninguna cuenta No dejar ningún correo Nada Solo Dejas las imágenes Y listo Te las Mejora la resolución Te la readapta Vale Espero les haya gustado Mucho Este tutorial de hoy Y les haya encantado Este render Yo me despido Los de los comentarios Yo fui Franz Pásenla excelente Bye bye